Comenzamos nuestro repaso por las películas ganadoras del Goya Mejor Película que más han recaudado en taquilla. En 1993, Fernando Truebas sorprendió con Belle Epoque, cuyo paso por los Goya se saldó con nueve premios, entre ellos el de Mejor Película. La película recaudó más de 5 millones de euros, una cifra espectacular para la época. Unos años antes, Pedro Almodóvar se consolidaba como uno de nuestros mejores directores con mujeres al borde de un ataque de nervios, que ganó 5 Goyas. Recaudó nada menos que 7 millones de euros. La isla mínima supuso una de las sorpresas del 2015, y los Goya quisieron premiarla con 10 premios. Además, el público español la respaldó en taquilla, donde acumuló casi 8 millones de euros. Fernando Truebas repite en la lista con La niña de tus ojos, una de las películas más emblemáticas del cine español reciente, y un auténtico vehículo de lucimiento para Penélope Cruz, que recaudó más de 9 millones de euros. El drama social Los lunes al sol también ocupa su lugar de honor en esta lista. A pesar de su incómoda temática, la película supo cautivar tanto a la academia como al público, recaudando casi 10 millones de euros. Y otro director que vuelve a aparecer en la lista. Pedro Almodóvar repetiría jugada con Todo sobre mi madre, que además de ganar 7 Goyas, consiguió recaudar casi 10 millones de euros. Con Volver, el trabajo del director Manchego volvería a ser reconocido por la academia, que le concedió 5 premios. Además, la película continúa siendo la más taquillera del director en España, con más de 10 millones de euros recaudados. El sorprendente thriller Zelda 211 consiguió alzarse en 2010 con el Goya a Mejor Película. Además, gozó de un gran apoyo popular que la ayudó a recaudar 13 millones de euros. Y otro de nuestros directores más importantes, Alejandro Amenábar, se cuela en el puesto 2 de la lista con Mar adentro. La película no solo triunfó aquí, sino que también lo hizo al otro lado del Atlántico en los Oscars. Se coloca a una gran distancia de su predecesora con 19 millones de euros de recaudación. Y el honor de ocupar el primer puesto lo tiene nuevamente el niño prodigio de nuestro cine Amenábar, que en 2002 conseguía deslumbrar con Los Otros, premiada con 8 gollas, y que alcanzó la espectacular cifra de 27 millones de euros.